Ellos allá en Venezuela están derramando sangre, como él lo dijo, él lo dijo, estaba preparado para hacer un río de sangre y lo logró. Y de verdad, es una tristeza muy grande que tenemos todos los venezolanos, sentimos que no salimos de la dictadura, que tenemos que seguir en el exterior, que no podemos estar con nuestra familia. ¿Tomaste el día domingo este resultado de las elecciones presidenciales? Fue derrotada, derrotada y no porque no sabíamos que iba a suceder, pero teníamos la esperanza de que por lo menos tuviera conciencia, cosa que nuevamente nos pudimos dar cuenta todo el país que no fue así. Mal, muy mal, todos estábamos en la plaza aquí cerca de la embajada esperando los resultados porque todos sabían que el régimen comunista no iba a ganar, iba a ganar Edmundo por el apoyo de María Corina. Porque es la única que ha estado allí fiel al pueblo. Y el robo que él hizo, el fraude, eso fue, no hay palabras para definir lo que él hizo, porque hasta la persona más ignorante del mundo sabe que fue un robo, un robo lo que nos hicieron. ¿Hay mucha impotencia? Hay mucha impotencia, claro, porque nosotros estamos aquí y no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, simplemente orar y esperar que Dios haga la obra. Ellos allá en Venezuela están derramando sangre, como él lo dijo, él lo dijo, estaba preparado para hacer un río de sangre y lo logró. Y se siente complacido porque lo dice y lo dice con orgullo. Y el pueblo está muriendo. Muy triste, he llorado, ni te imaginas, una barbaridad, porque no sabemos precisamente lo que acabas de decir, cuál es el norte que va a llevar todo esto, qué va a pasar con nuestros hermanos venezolanos allá que se están defendiendo, que están en las calles. Y es muy triste, hija, de verdad siento mucho dolor y quisiera así como tener una varillita mágica, ¿no? Y tratar de moverla y que allá, bueno, todo se paralice y las cosas continúen como tienen que continuar. Tengo siete años y medio ya en el país y muy agradecida con el Perú por haberme apoyado de cierta manera. ¿Has regresado en este tiempo a Venezuela? La verdad no he podido regresar, ya que la situación ha sido complicada, tengo una menor y si uno regresa al país con la niña, la niña tendría que quedarse dentro del territorio venezolano. ¿Tomaste el día domingo este resultado de las elecciones presidenciales? Derrotada, derrotada y no porque no sabíamos que iba a suceder, pero teníamos la esperanza de que por lo menos tuviera conciencia, cosa que nuevamente nos pudimos dar cuenta todo el país que no fue así. ¿No podían venir porque ya ocurrió en elecciones anteriores? La verdad sí, pero como la esperanza es lo último que se pierde, entonces estábamos esperanzados en que esta vez fuera distinto. ¿Tu familia ya te comenta cómo está el panorama? ¿En las últimas horas han habido manifestaciones? Realmente están todos desgastados porque mis familiares, algunos fueron miembros de mesa y vieron descaradamente cómo le quitan todos los votos al mundo y entonces nosotros nos quedamos como que ¿qué estamos haciendo? Recordando que aquí en Lima hubo una marcha también y pudimos ver la cantidad de personas que estuvimos apoyándolo. Dándose cuenta que imagínense por un instante que se hubiesen pagado 100 dólares por persona para poder votar, hubiese hubido el fraude normal y entonces hubiese una estafa más grande. Lamentablemente los poderes en Venezuela están todos tomados, secuestrados por el gobierno y no era esperar menos porque el presidente del Consejo Nacional Electoral, el vizamoroso, es el que comanda todo esto. Sabíamos que las elecciones las habíamos ganado el lado opositor, pero el CNE dijo otra cosa, muy triste, muy lamentable. Los que estamos aquí pensamos en nuestra familia en Venezuela, todo lo que estaban viviendo, ellos sienten mucha decepción. Te doy un ejemplo, mi hija no quería votar y yo le dije tienes que votar. Me dice mamá es lo mismo siempre y yo le digo no, pero esta vez no va a ser igual. Y sale a votar y me acuerdo, me manda la imagen de su voto. Te lo juro que me... Sí, lo entendemos, momento difícil. Me sentí muy contenta, pero ya sabía lo que venía pues. Y de verdad es una tristeza muy grande que tenemos todos los venezolanos. Sentimos que no salimos de la dictadura, que tenemos que seguir en el exterior, que no podemos estar con nuestra familia. Yo tengo muchos años sin ver a mi madre y ya quiero ir. Precisamente dije, voy a hacer el trámite para ver si puedo ir a Venezuela. Y bueno, ahora será esperar, como dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Seguramente en este momento no era el mío para sacarlo y bueno, pero tenemos mucha fe de que se levante, se levante de verdad Venezuela. Lamento mucho lo que está pasando con mis hermanos venezolanos, los que ya han perdido la vida en las protestas. Apenas comenzó ayer y apenas ya hay cierta cantidad de chicos que han fallecido. Pero nada, encomendarnos a Dios y tener la fe y la fuerza y la fortaleza. Y desde donde estemos, en cada lugar del mundo, mandar todas las mejores vibras para Venezuela. Se está denunciando este fraude. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? No, ya a las 3 de la tarde ya se sabía que la oposición ya llevaba un 61% y ya madura un 33%. Eso ya se sabía de antemano porque cuando él iba a dar los mítines a varias ciudades, ya la gente no iba, solamente la gente de él. No le iban ni mil ni dos mil personas. En cambio, entonces cuando eran los mítines de Corina Machado, pues eso se llenaba. Eso no había donde pararse porque había demasiada gente. Pero eso se debía venir porque en las elecciones pasadas, cuando perdió Capriles, Capriles la ganó. Y como ellos tienen el control del Consejo Supremo Electoral, pues ellos manipulan los datos y ellos hacen ahí. Ahí no se puede meter nadie de la oposición. Todos los que están en el Consejo Supremo Electoral son miembros del partido de ellos, de Socialistas de Venezuela. O sea, de Maduro, de Chávez. Pero que los resultados se hayan dado de madrugada también causa bastante sospecho. No, porque ellos se tardaron para manipular el conteo porque ya sabían que habían perdido. Entonces ellos se tuvieron tres horas mientras que usted sabe que eso se trabaja por computadora. Y entonces ellos empezaron a manipular a los votos y entonces sacar de aquí, de los votos de la oposición, sacar votos de la oposición y pasárselos a ellos, computarizadamente, porque en Venezuela se vota así, computarizadamente. Entonces eso fue el retardo, porque ya a las cinco de la tarde, cuando había ganado Chávez, ya a las cinco de la tarde había ganado Chávez. Porque allá está la Cante B, que es la compañía anónima de teléfonos domiciliarios, y entonces allá van todos los resultados. Y de ahí se lo pasan al Consejo Supremo Electoral. ¿Qué dice la familia que está allá? ¿Cómo recibieron también ustedes este resultado aquí en el Perú? No, claro, con rabia, con una cosa cuando tú quieres hacer algo y no la puedes hacer. Con mucho dolor, sentimiento, porque la gente está esperanzada a que haya un cambio de gobierno. Gracias.